Londres, Inglaterra. ¿Ustedes se imaginan que esto es Londres, Inglaterra? Acá estábamos. Esto es Londres, creenlo o no, esto es Londres. Se olvidaron de cortar el grado. Se olvidaron de cortar el grado aquí. Si vamos a ir al caso, vamos a retar a Mercedes. Yo no digo nada. Ella calladita igualmente. Van a dejar sal de mi lado. Ay, no, 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 no. No, señora. O sea, pucánderes. Excuse me, anything you say will be on camera from now on. Sube y baja miércoles. Me pone... Sorry. Ya. Esto es una responsabilidad no pagada. Ese es el problema. Cuando... Pero es lo que mejor hace al espíritu. Claro. Pero lastimosamente no... Ni tratar de hacerlo mejor que... No, pues yo creo que... Unidas por el PIM. Más unidas que... Sí, unidas por el diario. Yo creo en ese sentido que somos muy... Todos tenemos nuestras diferencias. Todos tenemos nuestro carácter. De igual manera siempre nos estamos llevando bien. ¿Hace cuánto que estamos juntos compartiendo? Ya casi tres años. Por eso. Como que... Siempre... Ya chuchu. Y paran en el escenario porque nunca estamos juntos. Para que la gente se interese más. ¿No? Para que se integre más la gente, ¿no? Para que se interese y... Para venir en el grupo. Sencillo. Es la asistencia. Si nosotras mismas la hora no nos interesamos, pido como la gente se va a interese. Tape is rolling. Luz, cámara, acción. ¿Ya que año puede encontrar? Mercedes Astorga. Qué linda verte aquí vestida con la bandera paraguaya. Eso yo te quiero pedir prestado para Wimbledon cuando Verónica debute. Si me prestas esa remera va a ser mi ídola. ¿Cómo estás? Cuando quiera. No hay problema, Luis. Bueno, contanos un poco acerca de la reunión que tuvimos acá con el equipo paraguayo de Eireté y las mujeres paraguayas en Londres que son las mujeres de nuestro querido Paraguay profundo. También porque hay de todas partes del Paraguay acá. Y que están unidas más que nunca en la distancia. Así es, Luis. Estamos aquí reunidos. El grupo Eireté es un grupo de danza. Prácticamente un poco así privado vamos a decirlo. Porque mucha gente no lo conoce muy bien todavía. Pero a través de algunos eventos se le está conociendo mucho. Y prácticamente estamos para esta reunión. Acordarnos de algunos puntos que podemos hacer. Mejorar las condiciones como estamos trabajando. También este cómo hacer más actividades para poder solventar nuestros gastos. Que prácticamente nosotros estamos pagando por un salón para poder ir a ensayarnos. Para representar a Paraguay a través. Nuestra cultura paraguaya se debe conocer en Londres también. Entonces es muy importante para nosotros eso. Y gracias a Dios estamos logrando de a poco. Porque somos un grupo muy pequeños pero somos muy unidos. Alejandra, es muy agradable conocerte aquí en Londres. ¿Qué puedes decir de esta reunión de todas las mujeres Paraguayas hablando de Paraguay? Bueno, nos juntamos bastante a veces para mantener la cultura. Porque no hay muchos de nosotros aquí. Así que es bueno que nos juntamos en la pequeña comunidad que tenemos. Y, como dije, mantener la cultura, comer la comida. Todo el mundo trae sus experiencias de casa aquí. Y disfrutamos de esto aquí. Ahora que estás en contacto con la comunidad inglesa. ¿Has hablado de nuestras costumbres, nuestras tradiciones a tus personas? Sí, porque no me considero realmente inglesa. Yo nací aquí, pero estoy muy en contacto con mi background. Así que soy medio paraguayano y medio guatemalano. Y me considero muy latina cuando estoy aquí. Una hermosa latina, podría decir. Gracias. Yo hablo con mis amigos sobre ellos. Yo les digo sobre los shows que hacemos. Yo explico nuestros costumbres. Cuando puedo, menciono Paraguayano y nuestras tradiciones. Bueno, ¿por qué te danas? ¿Te gusta bailar rock n' roll, o solo paraguayano? Yo hago un poco de todo, pero no rock n' roll. Bueno, estamos en una tierra de rock n' roll aquí. Sí, sí, pero rock n' roll no es para mí. ¿Cuál es tu banda favorita inglesa? No. No. ¿Tu canción favorita? No. ¿Field Collins? ¿Pill Collins? ¿No te gusta Phil Collins? No te gusta Phil Collins. Realmente me gusta Phil Collins. Ok, bueno, vamos a ver. Esto no es High Park, esto es más lindo que High Park. Porque me parece un yuyal paraguayo, acá en Londres. A ver hoy, ¿qué opinas? Taja, taja. Bueno, ¿esta chipa hiciste vos? Claro, lo que nos falta es la chipa en cada reunión de las... en las reuniones de las chicas. Bueno. Claro, eso es para... ¿Con qué? Con almidón, con todo. Esa es la chipa, chipa, chipa. Chipa, chipa paraguaya. Espectacular. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ok. ¿Viste que no es difícil? No. Y acá, esto se está acabando. Miran vos. Qué bárbaro. Acá el italiano como come, ¿eh? Jajajaja. ¿Eh? He really eats, ¿eh? Yeah. ¿Vas a probar la chipa o no? Claro que voy a probar la chipa acá. Esta chipa acá adentro. ¿Quieres probar la torta? Oh, distors. Están llegando los ingleses en el medio del bosque, mirá. Esto no es porque está descuidado del parque, sino porque el parque es así. Acá esto es... Esto es Inglaterra. Acá estaban los romanos, pasaban por acá. Jajajaja. ¿Eso tienen los ingleses estas cosas tan locuras? A ellos se les ocurre. No. Hacer un parque y no se toque nada. Y acá está. Acá está. Tienes a pensar que acá a dos metros está la London Tower, acá. Y acá un poquito acá está la de Queen's House. Ya. El palacio. El palacio de Buckingham Palace está justo detrás del bosque. Verónica, te deseamos mucha suerte y que ganes todos los partidos. Gracias, Rosana. A ver, a Verónica un saludo acá. La fuerza de la mujer paraguaya tiene que llegar al corazón de Wimbledon. Hola, Verónica. Te deseo mucha suerte. Espero que ganemos. Dice en inglés. Dice en inglés. Por favor. En inglés. Verónica. Verónica es la jugadora de tenis. Ok. Queremos ganar. Ok. Dice su apoyo. Sí. Hola, Verónica. Buena suerte con todo. Espero que te vaya bien. Sí. Ella es la paraguaya Rojaicú, Paraguay. ¿Verdad? Sí. Hola, Verónica. Aunque no te conozca, pero te deseo buena suerte en el tenis. Hola, Verónica. Te deseamos lo mejor en este torneo de Wimbledon y mucha suerte y fuerza. Vamos, Paraguay. Clara Sánchez. Como miembro del grupo espectacular de mujeres paraguayas con sangre paraguaya inglesa. Porque están aquí. ¿Cuáles son las actividades que despliegan realmente hace años aquí en Inglaterra? Que puedes hablar del grupo anglo paraguayo. El anglo paraguayo ya lleva aquí más de 30 años, según yo tengo entendido. Yo soy miembro más de aproximadamente 15 años y estoy en las actividades por lo menos 12 años. Y actualmente soy la vicepresidenta. Y hacemos actividades por lo menos dos veces al año porque aquí no somos muchos paraguayos. Es muy difícil de trabajar poca gente. Y hacemos reuniones y lo que recaudamos, intentamos demandar a Paraguay para ayudar a los niños necesitados. Sí. Bueno, eso es por lo menos nuestra... Escuché que están mandando, están ayudando para hacer escuelas, para poner ventiladores en algunas escuelas, pupitres. También hemos ayudado a niños con SIDA, una casa que habían recogido muchos niños con SIDA, que sus padres habían abandonado. Y varias instituciones antes que no tengo... La lista completa. La lista conmigo para nombrarlo, pero hemos ayudado varios y también hemos mandado dinero a bomberos voluntarios y muchas otras cosas. Bueno, también están haciendo muchas cosas culturales. Está el ballet Eirete y participan en todo lo que puedan para promocionar el... Eirete es aparte, pero también estamos en algunas situaciones juntos para promocionar nuestra cultura. Bueno, entonces el grupo Anglo se dedica a juntar, a hacer un fundraising para ayudar a la gente necesitada al Paraguay. Sería prácticamente ese el objetivo del Anglo-Paraguayo. Prácticamente es nuestro objetivo, pero también ayudamos a promocionar nuestra cultura. Bueno, ¿y qué te parece este grupo de mujeres acá tan espectacular? Están con el PIM acá todo el mundo, ¿eh? Sí. Me encantó el PIM. Y el grupo Eirete, que trabaja muchísimo porque es un grupo al final que no es de lucro, sino tampoco tienen apoyo financiero, pero ellos trabajan por su cuenta para recaudar su dinero para poder promocionar nuestra cultura y la música especialmente. Y la danza, sobre todo. Bueno, ahí tenemos la profesora Carmen, que es realmente el alma mater acá del baile, creo yo. Que hace los dos papeles, los dos sexos. Porque, ¿dónde están los paraguayos? Todo el mundo está. ¿Dónde están los Paraguayos aquí? Por favor, ¿tú me digas dónde están los Paraguayos aquí en Londres? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que se pregunta. Es probablemente la uva. Probablemente la uva. Probablemente la uva. Bueno, ¿dónde están los Paraguayos? le pregunté. Y están ahí haraganeando seguramente. Pero acá las que trabajan son las cuñas paraguayas. Exactamente. son lo que como dijo el papa son lo mejor que hay así es bueno un saludo por favor acercate un poquito más a Verónica se da toda la onda que va a jugar contra una inglesa Cathy Boulder en la primera ronda de Wimbledon vamos a tener una paraguaya una cuña paraguaya aquí en Inglaterra jugando en el Old England Long Tennis Club mucha fuerza para nuestra compatriota mucha fuerza para la compatriota tenista que están representando aquí en Wimbledon y esperemos que gane estamos todos aquí detrás apoyando muchas gracias este es el grupo de brillantes paraguayas que hacen todo lo posible para que el paraguay esté bien allá arriba con su cultura, su tradición, su música, su baile su danza les felicito a todas las mujeres paraguayas de Inglaterra estas son las que valen oro acá en el Reino Unido muchísimas gracias 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 no escucho no escucho no escucho no escucho no escucho escucho bueno un mensaje para nuestra número uno de la raqueta Verónica C.P. de Roy que debuta el martes en el Old England Long Tennis Club a ver que suene fuerte arriba Paraguay con Verónica arriba Paraguay con Verónica que el presidente apoya fuerza Paraguay gracias agradec Gracias.